¿Eso se puede publicar? Sí, yo voy a publicar. Vamos para voltearla, voltearla. Y lo más chistoso es que lo va a ver así. Yo lo como, pero yo no entiendo cómo lo cojo. Muy, muy serena. No, ella se sentó aquí. No, bueno, no estaba mirando. Cuando yo hablé con la cañera no tenía nada todavía. No estaba bien. El garrón es mi papá. Mirada, mirada la marisa. Seguir. Seguir. Nadia. A mí me dejar que pase. A mí me dejar que, sí. No está bien, nada está bien. Si, no tiene nada. No está bien. Donde se ver, no está bien.